Claudia, bueno, gracias por recibirme esta mañana. ¿Vacunación antigripal se ha comenzado ya desde el hospital? Sí, buen día, ¿cómo estamos? Sí, se comenzó con la campaña de vacunación antigripal. Estamos actualmente con el personal de salud y, bueno, fuerzas de seguridad. Así que invitamos, ya que estamos con esto, invitamos a todo el personal de salud de la localidad, tanto público o privado, que se acerquen. Para poder vacunarse. No importa, cualquier persona que esté relacionada con salud, que acredite ser personal de salud, puede venir a vacunarse. Tanto bioquímicos, quinesiólogos, todas las personas que trabajen en salud pueden venir a hacerlo. Así que, bueno, los esperamos para que concurran al hospital. Y actualmente también se está haciendo la vacuna de los niños de seis meses a dos años. Así que hasta el viernes, que el viernes comienza la otra parte de la campaña, que es para personas internadas en estadías de larga de residencia, que empieza el geriátrico. Y para factores de riesgo, personas de dos a 65 con factores de riesgo. En ese grupo, nosotros tenemos todo lo que son diabéticos, hipertensos, pacientes oncológicos, con patologías, enfermedades crónicas, insuficientes renales, enfermedades autoinmunes, problemas respiratorios crónicos, EPOC, asma. Todos esos pacientes incluyen ya a partir del viernes. Ahí tenemos que tener en cuenta que se ha realizado un poco flexibilidad en cuanto al certificado, porque antes nosotros se exigía desde el programa que el paciente con factores de riesgo debería presentar un certificado. En este momento ya no es excluyente el certificado de patología de riesgo, pero sí que el paciente pueda demostrar de una u otra manera de que esa patología la tiene. Por ejemplo, en el caso de los diabéticos, bueno, nosotros, sobre todo los que retiran insulina, acá ya sabemos que son pacientes de riesgo. Ese tipo de pacientes no va a necesitar un certificado. O aquel paciente que pueda acreditar de una u otra forma de que tiene una patología crónica o una patología de riesgo, no hace falta el certificado. El que no tenga forma de comprobarlo o de demostrarlo, sí, necesitaríamos un certificado médico de la indicación de la vacuna. Recordando que eso es de 2 a 65. Todavía la vacunación de mayores de 65 no ha empezado. No tenemos tampoco las vacunas, así que calculamos que la semana que viene o la otra se va a comenzar con ese grupo, que bueno, por ahí es los que más consultan. Telefónicamente es el grupo que más consulta, pero en este momento todavía no se arranca. ¿Se va a informar seguramente a través de los medios digitales del hospital o de los medios locales? Sí, sí, nosotros tratamos de siempre esa información, se las transmitimos a ustedes para que, bueno, para que la comunidad esté al tanto de todo lo que son los programas de vacunas que, bueno, es lo que nosotros también queremos que se potencie porque es la forma de prevenir, ¿no es cierto? También ya que estamos, continuamos con la vacunación COVID. Todo aquel paciente que se haya cumplido los 4 meses de la última dosis puede vacunarse y hacerse un refuerzo. Siempre también tenemos, disponemos de vacunas para COVID, así que también los invitamos a que consulten y a que concurran al hospital. Eso sí, todos los pacientes de más de 4 meses de la última dosis, en el caso de vacunas de COVID. Y, bueno, obviamente que siempre continuamos con el calendario obligatorio de vacunación, ¿no es cierto? ¿Día y horario del vacunatorio? El vacunatorio está abierto de lunes, martes y miércoles por la mañana hasta las 13.30, desde las 7 de la mañana a las 13.30, y jueves y viernes desde las 14.30 a las 21.30. La licenciada Franco inició el lunes una campaña de prevención interesante que, bueno, lógicamente se acompaña desde la dirección. Sí, en realidad con Silvana, bueno, ella fue un poco la que impulsora también de esto, fue en, el domingo fue el Día Internacional de la Lucha de Prevención contra el Cáncer Cervicuterino. Bueno, la idea fue esta semana hacer Papá Nicolau y detección de HPV, en realidad de lunes a viernes, que es lo que se está haciendo. Primero se había planteado hacerlo sin turno, pero bueno, la demanda fue mucha, así que se manejaron con turno, pero lo importante es que esto continúa la semana próxima. Los turnos de esta semana ya están todos completos, pero la semana próxima sí se va a continuar con esto. Así que, bueno, invitamos a aquellas mujeres que se han quedado sin turno, que se comuniquen para poder continuarlo la semana que viene. Siempre la idea es poder actuar sobre la prevención, ¿no es cierto? En lo que es el cáncer cervicuterino tenemos muchas formas de prevenir, con, bueno, la detección del HPV, hoy también tenemos las vacunas para el HPV que se aplican en niños y en adolescentes, y todo lo que es la detección precoz con el Papá Nicolau. Así que siempre que uno pueda prevenir es a lo que uno apunta, ¿no es cierto? Si nosotros podemos prevenir, el daño siempre es mucho menor y los efectos obviamente que son siempre un poco mejor de poder resolverlos. Así que la campaña de prevención del cáncer cervicuterino va a continuar la semana que viene y, bueno, igualmente siempre se está haciendo. Silvana todas las semanas tiene un día que ella hace Papá Nicolau y hace detección también del HPV, así que que consulten, que concurran. Es importante que la comunidad sepa las cosas que nosotros estamos haciendo en el hospital. El hospital se estaba moviendo mucho en la parte de prevención y, bueno, todas esas pequeñas cositas que vamos haciendo es importante que la comunidad las conozca para poder concurrir, porque si nosotros hacemos alguna jornada o algo y no informamos de que eso se está haciendo, es muy difícil que la gente concurra. No sirve. Exacto. Y mientras más gente concurra, nosotros, obviamente, que nos sirve más y a la comunidad les sirve más. Porque es la forma de que nosotros podamos hacer conocer lo que pasa en el hospital, acercar también el hospital a la comunidad, que eso es uno de los objetivos siempre que uno tiene, que la gente de la localidad y de zonas del área programática sepa lo que se hace en el hospital, todas las especialistas que vienen, el servicio que nosotros ofrecemos a la comunidad. Bueno, si nosotros no lo hacemos conocer, es difícil que la gente lo sepa. Exacto. Así que, bueno, siempre invitamos a que la gente concurra. Bueno, estábamos con complicaciones con el teléfono, resolvimos usando otro teléfono para que se puedan comunicar y, bueno, siempre las puertas están abiertas para escuchar sugerencias y para lo que se necesite. ¿Algo más para comentar, doctora? Estamos, no, seguimos trabajando. Bueno, la cooperadora arrancó ya con el cerramiento, el cerco, que, bueno, es sumamente importante, también como para darle una cierta privacidad al hospital y poder delimitar los espacios, que eso es importante. Así que estamos muy contentos con eso. Es la municipalidad con la cooperadora en forma conjunta. Va la cooperadora y la municipalidad solicitando siempre la colaboración de ellos. También pedimos que nos trajeran para arreglar un poco las entradas, así que también ayer se hicieron presentes para traer. Y, bueno, estamos trabajando, como siempre, con servicios de guardia, guardias las 24 horas y, bueno, tratando siempre de reforzar todo lo que es las especialistas y, bueno, lo que es radiología y laboratorio, que estamos también a la espera de poder conseguir guardias, mayor cantidad de guardias para esos profesionales y poder cubrir todos los días. Obviamente que todo es un proceso y, bueno, lleva su tiempo hasta que se autorice y todo. Pero vamos bien y, bueno, seguimos trabajando. Es importante. Estar en marcha es importante. Exacto, sí. Yo creo que lo más importante es, aunque sea paso a paso, seguir trabajando y seguir haciendo cosas todos los días, por el bien, obviamente, de la comunidad. Claudia, como siempre, muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias, que tengan buen día.